El mundo que entre sombras viaja hoy, que busca esperanza alrededor, necesita un camino que le dé nuevo sentido a todo lo que ha vivido con dolor. Él es quien te llama a reparar el mundo con tu vida y su palabra. Él es la esperanza que necesita el mundo. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestras pautas de oración de cada día. Lectura orante de la Palabra de Dios. Hoy meditaremos Mateo 8, del 18 al 22. Sígueme. Si te has decidido servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Y es que, para seguir a Jesús, no basta la buena voluntad. Es imprescindible tomar la decisión de ir por sus caminos y mantenerte firme aunque te cueste la vida. Cuando en mis primeros años de vida misionera escuché esto, inmediatamente pensé, ¿seré capaz de vivir algo así? Y solo entendía que para mí y con mis fuerzas sería imposible, pero que si me mantenía unida a Jesús, Él me haría capaz. El seguimiento de Jesús es un don, pero también es una tarea. Es un sí que cada día necesita pasar por la prueba de la renuncia, de la determinación y la pobreza. Jesús, el Hijo del Hombre, no tiene donde reclinar la cabeza y vive sin comodidades ni honores. No goza de privilegios ni pagas humanas. Al contrario, pasa necesidad e incluso sufre el desprecio y el rechazo. Acabamos de escuchar que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza y a veces nosotros queremos seguirlo llevando nuestros propios reclinatorios, ser bien recibidos, gozar de buena fama, que agradezcan nuestros esfuerzos, ver los frutos de nuestro trabajo y que todo fluya sin dificultad alguna, tener don de resguardarnos si es que nos persiguen y contar con alguien que nos consuele y dé la razón en todo. Pero el verdadero discípulo es libre de todos y de sí mismo. Su disponibilidad para seguir a Jesús pasa por la dura prueba de la renuncia a sí mismo y hasta a los amores más entrañables, padre, madre, hermanos, hijos, amigos. Pero, ¿cómo puede Jesús pedir semejante cosa? Más allá de romper despiadadamente lazos familiares o abandonar nuestras responsabilidades, se trata de poner un orden en el amor para amarle a Él sobre todas las cosas. Si Dios está en el centro de nuestro corazón, entonces daremos a nuestros seres queridos lo que es realmente importante, la fe, la vida eterna. Si somos sinceros, siempre encontraremos excusas para no hacer la voluntad de Dios. Y es que, si nuestros familiares no valoran la fe, nunca entenderán ni aprobarán que le demos prioridad a lo que Dios nos pide. Por el contrario, se opondrán y reclamarán. Si no somos fieles, acabaremos obedeciendo más a los hombres que a Dios. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús, aceptando sus exigencias? En este día, escucha una vez más su llamada. Sígueme. No te defraudaré, pues toda renuncia por mí y por el reino de los cielos es ganancia. Recibirás el ciento por uno. Y te pide hoy tu vida Para ser luz que en el mundo guiará Él es quien te llama A reparar el mundo Con tu vida y su palabra Él es la esperanza Que necesita el mundo Y que busca en lo profundo Él es quien te llama A reparar el mundo Con tu vida y su palabra Él es la esperanza Que necesita el mundo Y que busca en lo profundo Él es quien te llama 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 Él es quien te llama